Adrián Marcelo, ex participante de la Casa de los Famosos México, sigue siendo tendencia en las redes sociales, esta vez por una polémica relacionada con su esposa Karina Puente, conocida como La Chaparrita. Según capturas de pantalla difundidas en plataformas como Facebook y X, se alega que Karina habría sido infiel con su coach del gimnasio. En los mensajes que presuntamente fueron intercambiados a través de Instagram se ve cómo ambos coordinaban encuentros, tras su rutina lo que desató especulaciones sobre una posible infidelidad. En uno de los mensajes filtrados se lee, estaría bien bebé pero a lo mejor llegó un poco más tarde porque hoy había quedado en ir con, no creo llegar más tarde de las 6.30, espérame con algo rico. Estas supuestas conversaciones junto con fotos y videos enviados temporalmente han generado un gran revuelo entre los seguidores de Adrián Marcelo, aunque hasta el momento ni él ni Karina han hecho declaraciones al respecto. Mientras algunos usuarios aseguran que las capturas están editadas y que La Chaparrita no haría algo así, otros han criticado duramente a la esposa del influencer. Comentarios como es mentira y es triste, el odio los lleve a difundir esto y Karina es una mujer respetable han circulado en su defensa. Por otro lado, algunos detractores de Adrián Marcelo han celebrado el supuesto romance sugeriendo que Karina buscó a alguien que la trate mejor e incluso recordando comentarios de gala durante su participación en el reality show. ¡Suscríbete al canal!